Tras un nuevo operativo realizado en el distrito de Puente Piedra, en Lima, la policía logró la incautación de droga camuflada y nada menos que en un parlante. Luego de realizar acciones de inteligencia, efectivos policiales del Deandro Divín Cri Trujillo tuvieron información del envío de droga mediante una remesa procedente de la Sierra Liberteña, con destino a la ciudad de Lima, por lo que ejecutaron un operativo en la jurisdicción del distrito de Puente Piedra, logrando ubicar en el interior de una empresa de transportes un parlante de sonido acondicionado con paquetes forrados con plástico con hierba seca, con olor y características al cannabis activa marihuana, con un peso aproximado de 22 kilos. El coronel Javier Méndez, jefe de la Divín Cri de Trujillo, agregó que esta droga fue embarcada desde la localidad de Guamachuco y se pretendía distribuir en la capital. La empresa de transportes de carga ha sido camuflada en el interior de un parlante, de un parlante trasladado por vía terrestre hasta el distrito de Puente Piedra. La policía ha seguido el desplazamiento del vehículo, ha intervenido el día domingo, se ha incautado un promedio de 22 kilos de cannabis activa marihuana de buena calidad, que estaba debidamente empaquetado y para su distribución en la localidad de Lima. Ya tenemos avanzado ya la persona, la identificación de las personas que estaban en el manifiesto para el recojo de la droga y también a lo que han enmarcado en la localidad de Guamachuco. Hay que tener en cuenta que este tipo de operativo se realizó uno similar hace 15 días, donde también de Guamachuco se siguió la droga hasta la localidad de La Victoria. En este caso sí hubo tres detenidos que fueron capturados conjuntamente y decomisados con el producto y trasladados a la localidad de Trujillo para las investigaciones correspondientes. Asimismo, el coronel agregó que la policía está en alerta, más aún cuando esta droga de buena calidad viene siendo trasladada desde la Sierra Liberteña y Ancash hasta Tacna para ser luego llevada a Chile. A Chile para su comercialización. Esta droga tiene una pureza similar a lo que produce la localidad, el país de Colombia con esta marihuana crack. Y este motivo es que ya está aumentando ya su valor en el mercado nacional y también en el mercado internacional. El tránsito de la Sierra de Trujillo produce droga. La policía mismo hace también 20 días intervino una chacra en la zona de Cochorcos. Acotó que la Sierra Liberteña es productora de marihuana, por lo que seguirán con las intervenciones. La droga comisada fue trasladada a la de Vincri Trujillo para las diligencias e investigaciones de ley.